La infidelidad Si me gusta, me gustó, me la llevo al hotel Eres encandida, que estén a mi nivel Que esté preparada para desvestirse y cuando amanezca no tenga que ir Que le guste el sexo de noche y de día, que no tengan exos con la policía Que esté bien hermosa, que haga buen trabajo, que esté pa' moverte pa' arriba y pa' abajo Que esté disponible para echarse un trago, que me vuelva loco Si no, no le pago Tengo ganas de ser fiel, pero hay mucha tentación No me puedo contener cuando las miro en tacón Si me gusta, me gustó, me la llevo al hotel Eres encandida, que estén a mi nivel Que esté preparada para desvestirse y cuando amanezca no tenga que ir Que le guste el sexo de noche y de día, que no tengan exos con la policía Que esté bien hermosa, que haga buen trabajo, que esté pa' moverte pa' arriba y pa' abajo Que esté disponible para echarse un trago, que me vuelva loco Si no, no le pago Tengo ganas de ser fiel, pero no tengo ese don Todo el que se porta bien, todo el que se porta bien, es porque es un mandilón Si me gusta, me gustó, me la llevo al hotel Eres encandida, que estén a mi nivel Que esté preparada para desvestirse y cuando amanezca no tenga que ir Que le guste el sexo de noche y de día, que no tengan exos con la policía Que esté bien hermosa, que haga buen trabajo, que esté pa' moverte pa' arriba y pa' abajo Que esté disponible para echarse un trago, que me vuelva loco Mamita Si no, no le pago